Era el verano de 2012, no recuerdo exactamente qué día, pero sí que era un viernes muy caluroso y yo no estaba para tonterías. El teléfono no paraba de sonar, 5 o 6 llamadas perdidas seguidas, no sabía quién era el desconsiderado, por no llamarlo otra cosa que me estaba dando la matraca. Miré la pantalla de mi móvil y ahí aparecía Luis IR4P. Tenía narices que a Luis la había tenido trabajando en mi empresa un par de años antes y éramos amigos, pero seguía teniéndolo asociado al nombre de su proyecto fin de carrera, R4P, que significa robot de cuatro patas. Reconozco que a día de hoy así sigue en mi listado de contactos. Que fuera Luis me cambió el chip. Si con alguien no me daba pereza hablar por teléfono era con él, siempre había una aventura y sigue habiéndolas detrás de cada una de sus llamadas. Fue descolgar el teléfono y escuchar a Luis totalmente emocionado. Tío, 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 no te lo vas a creer. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te ha tocado la lotería o qué? No, no, no. Tenemos más de mil usuarios concurrentes ahora mismo en Gamisfaction. Estamos lanzando cientos de Follow Friday automáticos al segundo. ¿What? Pero si lanzasteis hace nada. ¿Le habéis metido pasta a alguna campaña o algo? Que va, todo orgánico. Los feedback loops están funcionando de coña. Reconozco que tardé unos segundos en seguir la conversación. Ya no recuerdo exactamente qué dijimos, pero sí que nos tiramos más de una hora enganchados al teléfono viendo Google Analytics totalmente excitados por los datos que nos mostraba el panel de tiempo real. Conocí a Luis desde hacía ya unos añitos. Le di clases en la universidad y su brutal energía me tenía conquistado. Yo creo que él ya lo sabía y por eso a veces exaltaba algunas de mis clases un poco a la torera. Aunque se lo recriminaba, los dos sabíamos que no pasaba absolutamente nada. Nos veíamos casi más entre clase y clase. Él estaba obsesionado por crear robots a partir de placas de Arduino y yo, que no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer ese tipo de cosas, sí que disfrutaba hablando con él y le ayudaba a plantear algún punto más académico. Cuando a los meses decidí dejar ya todo la universidad para dedicarme en cuerpo y alma junto a mi socio Frankie Carrero a Brainsins, le tiré la caña a Luis para ver si se quería venir con nosotros. Luis tiene esa energía especial que te hace sentir desde el primer minuto que lo conoces que tienes que hacer cosas con él. Es una especie de encantador de serpientes que hace que todo lo que pasa cobre una nueva dimensión. Los casi dos años que vinieron después fueron memorables, aunque no aportan mucho al prólogo de este libro y a la introducción de este podcast, así que solo os diré que hoy vivimos la experiencia startup al completo. Desde elijar las vigas del techo de madera del pequeño loft que cogimos como oficina, vaya dolor de espalda que tuvimos Luis y yo durante semanas, a levantar rondas de inversión, conseguir los primeros clientes y toda la noria emprendedora. Durante ese tiempo, Luis siempre fue nuestra avanzadilla en los temas que no controlábamos tanto. Empezó a desarrollar las primeras tareas de marketing, fue nuestro primer comercial, desarrolló los primeros sistemas tecnológicos un poquito más fuera del foco principal de la empresa. Bueno, en casi dos años casi prácticamente pasó de todo. Hasta que un día a BrainSync se le quedó pequeño. Luis quería volar más alto y tenía una idea en mente de un sistema que ayudaba a mejorar las interacciones en Twitter gracias a un sistema que generaba Follow Fridays, recomendaciones de usuarios, de forma automática. La idea era genial, así que le cedí el dominio Gamisfaction.com, que tenía comprado porque me molaba la mezcla entre gamificación, gamification y satisfaction, y ahí empezó su gran primera aventura emprendedora. Desde ese momento siempre ha estado vinculado a proyectos y locuras que tienen el Growth en MENA. Los primeros proyectos fueron algo más cercanos a la locura y al crecimiento por crecimiento, pero la experiencia y la lluvia de oportunidades le ha llevado a desarrollar proyectos de Growth para grandes medios españoles como La Razón, grandes grupos de telecomunicación internacionales y startups muy pero que muy molonas como Tutelus o MiNube. Y también muchos side projects de los que todavía no se puede hablar, pero seguro que algún día nos permiten contar historias muy divertidas. No conozco a nadie que esté más preparado para lo que tenemos por delante, la era de las Growth Based Companies o compañías basadas en el crecimiento. Y es que, aunque en estos años hemos vivido la gran la transformación digital, lo que tenemos por delante es mucho más duro. Seguramente no sorprenda a nadie cuando digo que las innovaciones cada vez vienen más rápido y tardan menos en tener un impacto global. Pero cuando miras cómo de rápido van a día de hoy la cosa empieza a asustar. Para tener un poquito de contexto, el teléfono tardó 75 años en llegar a tener 50 millones de usuarios en todo el mundo. La electricidad, 46 años. La televisión, 22 años. Los ordenadores, 14 años. Internet, 7 años. Facebook, 4 años. WeChat, 1 año. Y Pokémon GO, apenas 19 días. No lo voy a negar. La cifra de Pokémon GO es particularmente baja y viene perfecta para generar algo de expectación al respecto. Pero en general ya no se esperan décadas ni años para que una innovación empieza a ser relevante. Se generan curvas de crecimiento que son tan exponenciales que muchas veces parece que ni la sociedad está preparada para asumirlas. Bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales, donde cada semana hablamos de startups, negocios digitales y marketing online. Mi nombre es José Carlos Cortizo, pero mis amigos y conocidos me llaman Corti y además de presentar este programa, soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en hacer crecer productos digitales y también en Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online. Lo que acabas de escuchar es parte del prólogo que he tenido el placer de escribir para el libro Growth Hacking, Supera el reto de crear productos digitales exponenciales, escrito por mi buen amigo Luis Díaz del Dedo y que ha acabado de publicar Anaya en su colección Social Business. La segunda parte del prólogo se centra en cómo el Growth se va a convertir en una parte crítica a la estrategia de cualquier empresa en años venideros, y te invito a leerlo al igual que el resto del libro porque estoy seguro que te va a gustar. Para abrir boca, hoy entrevistamos a Luis Díaz del Dedo, quien nos cuenta las partes de su historia profesional que le llevaron a acabar centrándose en el Growth y también nos resume y profundiza en algunas de las partes más importantes de este libro, como pueda ser qué es el Growth, cómo podemos seguir una metodología científica para hacer crecer nuestro negocio de forma más eficiente y muchísimos aprendizajes. Quería explicaros el por qué a partir de ahora, y al menos durante un tiempo, voy a publicar los episodios de Indígita los miércoles, porque si te das cuenta y estás escuchando esto según sale hoy es un miércoles y no un viernes. Si eres un nuevo oyente, seguramente no te hayas dado cuenta, pero para los recurrentes ha habido un cambio en la fecha. Bueno, la historia es que en los últimos meses han surgido muchísimos podcasts nuevos, algunos de ellos están entre mis podcasts de referencia y al final la historia es que los viernes se han convertido en un día lleno de nuevos episodios de todo tipo. Para poder disfrutar de los otros podcasts que para mí me están gustando y que se publican los viernes y también alejarnos un poco del ruido que se está generando los viernes por lo general con tanta publicación de tanto podcast, pues bueno, he decidido mover el día de publicación de Indigital a la mitad de la semana. Espero que así también os dé un poquito de fuerzas para abordar los importantes retos que nos suelen acumular para el final de la semana y espero que no os moleste mucho este cambio y que lo agradezcáis. Si tenéis cualquier comentario sobre el día de publicación me lo podéis dejar a través de nuestros canales. Recuerda que si te gusta la entrevista nos puedes recompensar con likes, reviews y también puedes compartir este episodio en tus redes sociales o enviárselo a un amigo. Nuestra cuenta de Twitter si nos quieres mencionar es EndigitalP, EndigitalP, acabado en P de podcast. Y también puedes visitar nuestra página web para encontrar el resto de nuestros canales y suscribirte a nuestra newsletter. Para ello solo tienes que ir a en.digital, en.digital. Y bueno, pues nos metemos ya de lleno con la entrevista a Luis Díaz del Dedo, CEO y cofundador de ProductHackers y autor de Growth Hacking. Supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Bueno, estamos ya con Luis Díaz del Dedo, que lo hemos tenido muchísimas veces en ProductHackers, esa en el podcast, porque ahí está la sección de ProductHackers en la que hablamos de producto digital y que ya en su día hablamos un poquito de su historia. Pero claro, como de esto hace más de un año, seguramente parte de la audiencia que lo haya escuchado se ha olvidado y otra parte pues no haya escuchado ese episodio. Entonces vamos a empezar presentándote. Pero también lo primero que vamos a decir es que, lo habré dicho antes de que se haga esto en la intro que tengo que grabar, que Luis es el autor del libro ProductHacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales, que acaba de publicarse muy poquito Anaya en su colección de social business, donde hay muchísimos libros muy interesantes y están en los principales referentes. Y es el, yo creo, para mí el mejor libro de Growth que se ha escrito en castellano. Al menos con más seriedad. De todas formas, esto luego dejaremos que la audiencia opine cuando se lo lee. Luis, voy a enlazar el episodio en el que contamos tu historia, pero hoy me gustaría que repasáramos parte de tu historia, la que te llevo a acabar escribiendo este libro. Vale, venga, genial. Perfecto. Bueno, hola a todos. Es un placer que estéis ahí como siempre. No os puedo ver, no os puedo tocar, no os puedo sentir, pero sé que estáis allí. Y luego en Twitter siempre veo menciones y demás. O sea, que sé que existís realmente. Entonces, bueno, vamos allá. Venga. Uf, a ver, todo esto empieza... Venga, vamos a... Y además voy a ir relacionándola también un poco contigo, ¿vale? Porque al final todo esto siempre... No sé cómo lo hacemos, pero todos los caminos llevan a Corti, ¿sabes? Y al revés, y al revés. Y a Luis. Entonces, básicamente lo que... Todo esto empieza en la universidad. A mí me flipa investigar, o sea, me flipa cacharrear. Yo creo que desde pequeño me atraía mucho el tema de ser científico. Y entonces, de hecho, en segundo de carrera o en tercero ya empiezo a construir mis propios robots. Porque me da por ahí, me gusta y empiezo a construir y a cacharrear con robotillos y demás. Con el paso del tiempo, el proyecto Fin de Carrera es un robot, que de hecho ahí ya me echaste una buena mano. De hecho, es cuando ya yo voy a pedir ayuda a Corti. Corti, bueno, pues empieza a ayudarme y sin ser directamente mi director del proyecto de Fin de Carrera, me ayuda con el proyecto de Fin de Carrera. Y luego yo de la universidad salgo y voy a Acción AIMASD. Que es, bueno, yo iba porque lo que me gustaba de ese proyecto era robótica y era investigación. Era un centro de investigación donde estábamos experimentando con diferentes robots para tratar de automatizar parte de los procesos de la construcción. Entonces, me gustó mucho, estuve allí, pero luego ya en unos meses me di cuenta que la investigación en España, tanto la investigación que se hace en empresa privada como la que se hace en la universidad, la primera es simplemente para coger millones del séptimo programa marco y ahora será ya el Horizonte 2020 o como lo hayan llamado al fondo de investigación. Y en la universidad es una investigación tan académica que no me gustaba. Entonces, dije, mira, pues paso de todo esto, ¿sabes? Entonces, de hecho, ahí es cuando ya empiezo a emprender. Me voy con Corti, Frankie, tiro para allá a Brain Scenes y empiezo a emprender. De hecho, con ellos es con quien empiezo a emprender, aprendo a emprender. Luego ya monto GAMIS FACTION y ahí es donde empiezas a investigar y es que investigas por necesidad. Y además, en GAMIS FACTION yo creo que es el primer momento donde el growth ya empieza a ser algo muy, 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 muy relevante. Cuéntanos por encima, ¿qué era GAMIS FACTION? GAMIS FACTION era la aplicación pura de la gamificación a Twitter. De hecho, era la gamificación más básica, ¿no? Que es rankings, puntos, o sea, lo más básico, más básico, conceptos más básicos de gamificación. También eran otros años, la gamificación estaba empezando. Y entonces, lo que ocurre con GAMIS FACTION es que, ok, captamos muy bien, captamos muchos usuarios, crecemos un 27% semanal, seis meses seguidos. Ojo, 27% semanal, seis meses seguidos. Hablamos miles de usuarios, no estamos hablando de cena. Exacto, exacto. Cuando empiezas, teníamos 100 y terminas la semana en 127, pero cuando tienes 10.000, terminas la semana en 12.700. Y cuando tienes 100.000, terminas la semana en 127.000 usuarios, ¿sabes? Es decir, el crecimiento era la leche. Y crecimos súper bien, pero empezamos a ver que había cosas que estaban fallando. Es decir, de, ok, crecemos muy bien, no ganamos pasta, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? De hecho, bueno, hicimos muchas cosas mal porque éramos muy novatos, pero sobre todo hay una cosa muy importante que ocurre desde que GAMIS FACTION va súper guay hasta que tenemos que cerrar la empresa, que es que quemamos todos los barcos. Es decir, yo pruebo, quemamos todos los barcos, entendedme. O sea, no hicimos nada ilegal, pero sí que pudimos hacer cosas que ahora mismo podrían serlo porque antes no había una legislación específica sobre términos y condiciones, sobre tema de datos de protección, protección de datos y demás. De hecho, en 2015 se avanzó bastante sobre este tema con el tema de Facebook y toda esa historia, pero en aquel momento podíamos hacer lo que quisiéramos y lo hicimos y probamos, aprendimos. Entonces, empezamos a probar miles de técnicas, tácticas, trucos, formas de conseguir que los usuarios, bueno, de reducir fricciones en funnels, de conseguir que fueran a un siguiente paso, de conseguir que volvieran en otros casos y demás. Entonces, ahí fue una etapa de muchísimo aprendizaje en lo que Growth Hacking se refiere. De hecho, para nosotros Growth Hacking, el término, era un término que utilizábamos para buscar información en Internet. O sea, yo no me consideraba Growth Hacker, ni mucho menos, ¿sabes? Era un tema que como en Internet, o sea, yo sabía que en Estados Unidos estaban hablando mucho de este tema, pues yo buscaba información para ver qué había, ¿sabes? También de que quizás el Growth Hacking en ese momento eran como formas alternativas de conseguir crecimientos muy fuertes por canales no tan conocidos y además asociaba un poco de que como no había una legislación muy fuerte con determinadas cosas, como decías, pues eran cosas que estaban muy siempre en la línea de lo ético, no ético y demás. Como tampoco la legislación te marcaba claramente si está bien o no, tú lo podías hacer y ya era algo en el límite. Que luego, más adelante ya, entraremos en la profundidad de que esto ha cambiado con el tiempo. Incluso lo que pasa, tío, es que al final la mayor parte de las acciones que pudieras hacer antes y que funcionaban ahora serían consideradas spammers, la gente te vería mal. O sea, quiero decir, si Airbnb hiciera lo que hizo cuando arrancaron, pues probablemente ahora lo viéramos como algo negativo. Dropbox hiciera lo que hizo, probablemente no le funcionaría porque ya no, ¿sabes? Es decir que… No tienes impacto en la gente. Eso es. De todas formas, esto es como la innovación, o sea, bueno, sabéis que la innovación es la aplicación de los resultados exitosos de la investigación y el desarrollo. Entonces, la innovación es la implantación de esos resultados de forma, o sea, pam, en el mercado, ¿no? Entonces, cuando una empresa hace una innovación, imaginaos, por ejemplo, saco una televisión nueva holográfica, pam, la pongo en el mercado, soy el primero, es probable que como he sido el primero, el mercado me lo premie y termine siendo una de las marcas más grandes en la venta de ese producto. El que venga después, o los que vengan después, no van a tener tanto market share, o sea, no van a ser capaces de coger tanto mercado, excepto en el caso de que saquen otra innovación que sea superior a la mía. Es decir, el primero es el que lo peta. Y con el growth hacking ocurría un poco lo mismo. El primero que aplicaba una metodología, que no era una metodología porque en algún momento era un hack. Sí, era una técnica, una táctica. Y luego eso ya se convierte en algo que todos empezamos a replicar y te dicen, no, va, ¿cómo vas a crecer? Con referrals. Por favor, o sea, los referrals son de los años 90 ya, o sea, yo creo. O sea, es como una de las cosas más sobadas que hay. ¿Qué hay que seguir haciendo? Por supuesto, funciona, claro. Pero la forma… A otros ratios también. A otros ratios y la forma. Y es que es curioso, tío, porque hay muchos más usuarios que nunca en internet, pero te va a funcionar mucho menos que al principio. ¿Por qué? Porque no se conoce. O porque ganar 20 céntimos y ya me la sé. Si he intentado 100 veces ganar algo en internet y no he ganado un duro. Esto es como la publicidad en internet, ¿no? Que a día de hoy los banners los ignoramos todos. ¿Por qué? Porque nos hemos expuesto a 100.000 banners. Exacto. La primera vez que vimos un banner, pues esto nos llamaba la atención y demás. Es lo que pasa con el growth hacking. Las nuevas formas de growth hacking en su momento llamaban mucho la atención, eran novedosas para el usuario y él mismo se sentía parte, le hacía gracia ese proceso. A día de hoy esa capacidad de sorprendernos es muy complicada. Totalmente, tío. Eso es. Pues estábamos en Gamisfaction. Entonces, eso es. De Gamisfaction hasta acá, ¿qué pasa para que te sigas formando y sigas aprendiendo el tema de growth? Pues cuando yo terminó Gamisfaction, justo estábamos, Joby y yo, Joby era mi socio en Gamisfaction. Estábamos en Estados Unidos, nos volvemos para acá. Yo vuelvo arruinado con una pequeña deuda con Hacienda, una pequeña deuda con mis padres y con mi hermana. Bueno, pues cosillas que pasan cuando emprendes, ¿no? Entonces me vuelvo aquí y digo, vale, Luis, tú eres un ingenio informático, vale, también has hecho ADE y tal, pero llevas sin programar tres años y tampoco es que se te diera especialmente bien, o sea, me gustaba y tal, pero tampoco era un crack en el tema. Y digo, bueno, ¿qué leches hago yo entonces con esto? Y entonces empiezo, tenía el meetup ya de GrowthHack Spain porque lo había creado y mi idea con el meetup de GrowthHack Spain era, junto con Miguel Caballero, conseguir que los cracks del GrowthHacking vinieran a contarnos sus secretos. ¿Qué pasó? Que empezábamos a buscar gente y es que no había. Entonces lo que hacíamos era, bueno, pues contarnos otros lo que sabíamos y yo tenía un truco también que era que si no sabía de algo y quería aprender, ponía el meetup para dentro de un mes y medio o un mes y tenía un mes para aprenderlo. Entonces durante ese mes, claro, ten en cuenta que yo estaba desocupado y estaba trabajando como freelance para startups. Entonces lo que quería aprender ese mes o lo que iba a contar dentro de un mes en el meetup era lo que estaba poniendo en práctica para algún cliente, para alguna startup. Entonces estaba investigando eso y luego ya llegaba a ese meetup y lo contaban. Entonces me forcé a hacer un meetup al mes. De hecho, bueno, hubo algún periodo de tiempo en que hice un meetup en Madrid, en Sevilla, en Valencia y en Barcelona. ¿Sabes? O sea, quiero decir… Locuro. Exacto. Todo esto sin… o sea, que yo iba con mi coche, iba para allá, hacia el meetup, dormía en casa de alguien que me dejaba su casa y ya está y me volvía… no había otra historia, ¿sabes? Y estuvo muy bien. O sea, fue una etapa muy chula porque aprendí muchísimo. Lo que pasa es que, claro, te das cuenta de que las startups, pese a que Growth Hacking y Startup siempre están muy relacionados, Startup es un recorrido enorme, desde dos chavales en la universidad hasta una empresa que ha levantado 100 millones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que dentro de esos… o sea, más o menos lo que va a diferenciar una de otra es la pasta que tiene. Es la realidad, es la historia. Ahora, ¿qué pasa? Pues que los chavales de la universidad tienen una cosa que es su capacidad y su tiempo. Es decir, si tú tienes capacidad para programar y para desarrollar y generar tecnología, pero no tienes dinero, pues lo que vas a hacer es poner esa tecnología a tu servicio para intentar vender. Entonces, ahí es donde ocurren cosas chulas. ¿Qué pasa? Que si no tienes… o sea, si ya empiezas en una startup que ha levantado 100, 200 mil euros y hay un inversor que quiere que dé resultados, es probable que ya no te puedas andar metiendo en estas historias, ¿vale? Sin embargo, hay un punto también en el que a partir de ahí tienes que empezar a buscar este tipo de crecimientos porque estás haciendo grandes inversiones en marketing, las puedes optimizar, pero si no optimizas tu producto vas a tener un problema. Y ahí es donde entra ya una fase de aprendizaje en la que me doy cuenta de realización, ¿no? Donde me doy cuenta que, vale, guay, somos muy buenos en adquisición y captación, prácticamente puedo ayudar a cualquier empresa que consiga más tráfico, a que consiga más usuarios y demás, pero hay dos etapas que vienen justo después. Hay una que se ve muy clara y en Estados Unidos llevan mucho tiempo hablando de ella, que es retención, y hay otra que es menos clara, pero que sin la cual es muy difícil que llegues a conseguir la retención, que para mí es la activación. La activación habitualmente, casi todos los growth hackers o, bueno, gente que se dedica a esto en el funnel, la fase de activación la consideran el registro, el pum, me das tus datos. Para mí eso es el registro, me das tus datos. Para mí la activación es que el usuario entienda de forma inequívoca de qué leches va mi producto, porque si no consigo asegurarme de que lo entienda, no va a volver ni va a percibir el valor, ¿vale? Entonces, al final es que lo empiecen a usar el producto. Yo alguna vez, que lo hablo con otros nombres en mi Canvas de tal, en la fase de activación cuento un ejemplo que no es de growth, pero que cuando salió el iPod, una de las grandes diferencias que tenía el iPod versus otros reproductores de MP3 es que venía cargado. Entonces, la activación era mucho más rápida porque tú salías de la tienda con tu producto y lo encendías, le cargaba música. De hecho, un iPod ya vino con un disco de U2 y ya te enchufaba los cascos y escuchabas. Por lo tanto, la activación del producto era muy rápido. Otros productos tardabas mucho tiempo en activar. Cuando tardas tiempo en activar, usuarios devuelven el producto porque se lo plantean, oye, me gastan mucho dinero, no sé si lo voy a usar. Hay otros que pierden la magia, ¿no? Porque hay un momento muy mágico de compro algo, si rápidamente le empiezas a sacar partido me parece mucho mejor. Totalmente, sí, sí, sí. Tú, joder, acuérdate cuando te traían los reyes un coche teledirigido, tío, tenías que cargar las pilas, tío, y estabas ahí mirando el coche cuatro horas, tío. O sea, te mata. Entonces, lo mismo ocurre. Muy buena, tío, es un ejemplo fantástico de activación, o sea, de reducir fricción y esa reducción de la fricción lo que va a hacer es que al final te genere más retención. Entonces, en este proceso me doy cuenta de que están esas dos fases que son cruciales y que todo el mundo habla de adquisición y captación y casi nadie habla de activación y retención. ¿Por qué? Porque adquisición y captación son muy fáciles. Entonces, es muy fácil hablar de ello. Es muy fácil tener un blog hablando de trucos de marketing online, cómo conseguir ser el número uno en LinkedIn, ¿sabes? Y tienes mil cosas de estas que puedes hacer, que es muy fácil. Pero claro, una pregunta. Piensa esto, a ver, ¿cuántos expertos en retención conoces en España? Prácticamente ninguno, muy poquitos. Conocemos algunos poquitos, muy claros. ¿Cuántos expertos en onboarding conoces en España? De hecho, yo te diría que si buscas onboarding en LinkedIn no te saldrá ningún español. Totalmente, sí. ¿Cuántos expertos en marketing online o adquisición y captación? Infinitos. Hay miles, tío. Miles. Y además todos son expertos, todos, todos son gurús del marketing online. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una etapa que es muy fácil. Lo que pasa es que además el propio nombre ya indica que esa etapa es adquisición, adquirir, adquiero, compro, pago por. Entonces, es verdad que cuando estás en las primeras etapas de una empresa, tienes que buscarte la vida y puedes desarrollar tecnología para que te ayude a crecer más rápido, pero en cuanto tienes un poquito de pasta, tienes que ponerla a tu servicio. Tienes que empezar a pagar a Facebook, a quien sea, para traer tráfico y generar más registros. Es que hay una cosa que yo creo que mucha gente entiende mal y es que cuando empiezas a traer gente, cada vez tienes que traer más porque el objetivo de captar es traer más gente. En esa fase inicial, el objetivo de las primeras captaciones es generar el tráfico mínimo viable para que tú testes tu producto. Exacto. Exacto. Y una vez lo has testado, pues ya focalizas en estas fases que he estado diciendo. Ya has leído mi libro, ¿eh? De activación y retención y luego cuando todo eso ya está y profundizaremos en esta entrevista, cuando ya tienes toda la máquina bien engrasada, ya sí que puedes empezar a escalar la parte de entrada. Exacto, tío. Eso es. Eso es. Entonces, al final, es esa fase de realización en la que digo, ostras. Entonces, justo ahí ya estoy empezando a trabajar con empresas más grandes. Ya estamos hablando de 2016. Ya empieza a trabajar Raúl Jiménez de Algovia nos da la oportunidad del CEO de Minube, de trabajar en Minube. Yo ya he conocido a Jorge y ya estoy trabajando con él. De hecho, estamos trabajando en nuestros proyectos locos. Jorge, que es cofundador de Product Hackers y que en aquel momento era tu alumno, además. Sí, era mi alumno. Era mi alumno básicamente en clase. Yo le vi, vi que era un chaval con ganas. Entonces, además de los ejercicios que ponía en clase, a él le iba poniendo alguna… Oye, ¿quieres… Mira, a ver qué te parece hacer esto, tal, no sé qué. Entonces iba haciendo locuras. Le propuse comprarse un Kinect y estuvimos cacharreando con un sistema de head tracking. En fin, luego, yo qué sé, fuimos haciendo historias. Hicimos, de hecho, su proyecto fin de carrera fue una red social altamente escalable de seguidores, muy fans de un cantante en concreto. Y es que cuando digo altamente escalable es que, claro, su puesta en producción fue en dos semanas 10.000 usuarios. Entonces, quiero decir que realmente fue escalable. O sea, es de los pocos proyectos fin de carrera, bueno, yo creo que ya era grado, de los pocos proyectos fin de grado o trabajos de fin de grado que realmente se probó que era escalable porque es que escaló y escaló muy bien, ¿sabes? Entonces, ya ahí estábamos trabajando juntos y, o sea, que guay porque Raúl nos dio esta oportunidad. Yo llevaba o lideraba el departamento de Growth, bueno, lideraba el departamento de Growth que éramos Jorge y yo, ¿sabes? Jorge se vino también a mi nube y estuvimos un año trabajando ahí. Entonces, claro, tú llegas a una empresa que tiene una serie, o sea, ya hay una cantidad, un gran volumen de gente trabajando allí, fue un año espectacular, pero, claro, tienes que integrar este Growth, este Growth Hacking, toda esta experimentación dentro de esa empresa. Entonces, por una serie, bueno, pues no limitaciones, sino realidades de los equipos técnicos. Vamos a parar un segundo aquí y antes de meternos en eso. Vale, sí, perdón, ya me está. Hay una cosa, mucha gente que nos haya vivido esta situación que has vivido tú que no entenderá cómo funciona. Es cuando entras tú como equipo de Growth, Jorge, tú, a trabajar con mi nube, en ese momento vosotros sois como una capa por encima del producto. Eso es, tío. Cuéntanos cómo funcionaba, cómo era el trabajo, ¿no? Oye, tengo mi nube que ya estaba funcionando y tenía sus personas, su equipo. Claro. ¿Y cómo trabajáis vosotros por encima de eso? Pues al final, nosotros llegamos ahí, empezamos a plantear cosas, pero llega un momento en que nos encontramos, bueno, pues con que el equipo técnico tiene su backlog, tiene sus historias, tiene su día a día, tiene sus sprints, tiene su estrategia y su roadmap para los próximos 10 meses. Entonces tú dices, ostras, ¿y cómo voy a cambiar yo este producto? ¿Cómo voy a hacer experimentación sobre ello? Entonces buscamos la forma de hacer experimentación lo más rápida posible y cuando encontrásemos, o sea, poner un experimento, imaginar, por ejemplo, un botón de descargas de la aplicación, decir, bueno, pues yo creo que un botón de descargas de la aplicación aquí va a funcionar. O hacer que el botón de login en la página sea más grande o esté visible en todas las páginas o te salga un pop-up que te diga, oye, ¿has visitado este lugar? Publica tu review de este lugar. Entonces, todas esas ideas las puedes desarrollar en el producto final y subirlas a producción, lo que te va a llevar, pues a lo mejor cada una de estas ideas, dos semanas, desarrollarlas, testearlas, probarlas, pixel perfect, que pase todos los test, Q&A y todo esto, y ponerlo en producción, te va a llevar dos semanas. Pues son cosas que nosotros al final, con la metodología que desarrollamos, nos llevaba un día. Y también nos llevaba poco porque hackeabais la forma, entre comillas, se hackea la forma de integrar, ¿no? ¿Cómo hacías esos experimentos? Lo que hacíamos, lo que comentabas antes de como una capa por encima, imaginaos que metemos una capa transparente sobre la web, ¿vale? O sea, vosotros estáis navegando y en la pantalla de vuestro ordenador hacemos así y lo echamos para atrás y de repente metemos otra capa que está justo encima. Para el usuario que visita esa web es totalmente transparente. Pero lo que nosotros hacíamos es, en esa capa nosotros cambiábamos, quitábamos, por ejemplo, eliminábamos cosas de la página web o metíamos nuestros banners, nuestras historias. Nos da igual, o sea, cuando hacemos esto lo hacemos con Google Tag Manager y empezamos a utilizar Tag Manager como un sistema que, básicamente, cuando termina de cargarse la web, se carga esto, esto por Javascript y nosotros modificamos lo que queremos. Eliminamos botones, quitamos párrafos, quitamos historias, hacemos la foto más grande, ponemos... Y hacíamos unas modificaciones que de verdad eran brutales, ¿vale? O sea, es verdad que el usuario quizá percibe una vibración en que la página aparece de una forma y luego cambia, pero para hacer experimentos es suficiente. Entonces, claro, lo que mola de todo esto es que tirábamos un experimento al día de media en mi nube. Y fijaos, y muy importante, y yo lo he hecho alguna vez para la gente de marketing, entender lo que es el Google Tag Manager y poder tocar al menos un mínimo, porque cuando eres alguien de marketing que tarda mucho tiempo en poder conseguir que los desarrolladores hagan algo que tú quieres en la web, si tienes un cierto control de Google Tag Manager, ya puedes empezar tú a meter pequeños codiquitos Javascript que hagan cambios a la web o integrar un sistema externo de pop-ups o cualquier cosa. Había cosas que haría vosotros que utilizaríais librerías que ya están. Eso es, de hecho, Google Tag Manager al principio no surge para esto. O sea, surge para meter etiquetas, meter píxeles de campañas, meter historias, y nosotros lo hackeamos para utilizarlo para esto. De hecho, Google sacó recientemente Optimize, que ya hace este tipo de funciones que nosotros hacíamos a mano, porque deben haber visto que uno de los grandes usos que se estaba haciendo del servicio era este. Y es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, es decir, al final metemos una capita por encima, hacemos experimentos, probamos súper rápido y ligero, lo que no funciona lo desechamos rápido, o lo iteramos a ver si, o sea, depende del amor que tengas a ese experimento, el cariño que le tengas. Yo lo que hago es, cuando saco una idea, no sé si habéis visto a Dumbledore que saca las ideas así y las echa en un cacharro, pues yo lo hago igual. Yo me saco esa idea y en el momento en el que esa idea ha salido de mi cabeza y está en una hoja de Excel en su sitio ahí con su explicación, la mato, o sea, intento matarla. O sea, me convierto en su máximo odiador, ¿vale? Porque empiezo a odiar esa idea al máximo, intento eliminarla y si esa idea no muere, o sea, si no consigo matarla, obviamente solo la puedo matar con datos, ¿vale? Entonces, si no soy capaz de matarla, es que esa idea es buena. O sea, y es ella, no es mi idea, no soy yo. No hay una parte egoica de asociación entre yo y esa idea de no, pues probamos mi idea, porque al final, ¿qué cojones sabes lo que estás haciendo es perder el tiempo? De hecho, detrás de la idea, antes de la idea hay una hipótesis, ¿no? Es decir, a veces se te pueden ocurrir cosas de probar algo, pero muchas veces tu hipótesis es, por ejemplo, oye, estamos convirtiendo a registro al 1%, yo creo, tengo la hipótesis de que puedo convertir más y aquí dices, oye, ¿cómo podría? Y ahí tiene una parte creativa, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor es el botón de registro, que es pequeño, a lo mejor es el color, a lo mejor no sé qué. Y eso se llama hipótesis. Esas hipótesis te ayudan a estas ideas que está diciendo Luis y luego lo que estás haciendo es ponerlas en producción durante un tiempo, evaluar cada una de ellas qué resultados te obtiene y la que consigue mejores resultados es la que te queda. De hecho, tío, yo, por ejemplo, la hipótesis es algo que cada vez, o sea, la utilizo, porque al final es algo que estoy utilizando para generar las ideas, pero yo ya no hablo, o sea, no las llamo hipótesis a las ideas. Las ideas son, es lo que decías tú, o sea, para mí ya la hipótesis casi está junto al objetivo. Es decir, al final es, yo creo que puedo incrementar esto. ¿Cuánto? No tengo ni idea. No lo sé, ¿sabes? Pero creo que puedo incrementar esto, que al final es el objetivo de ahí, salen 70 ideas que yo apunto en la lista y luego ya voy decidiendo cuáles entran y cuáles no. Bueno, todo esto que os estamos contando es lo que está en el libro. Nos hemos metido ahí del tirón, ¿vale? Entonces, ostras, vuelvo, vale, estamos en mi nube, ¿no? En mi nube. Perfecto, estamos en mi nube. Entonces, llega un momento en el que yo, en mi nube, claro, digo, o sea, me siento con Raúl y digo, Raúl, tío, o sea, estamos aquí Jorge y yo, tío, que estamos haciendo experimentos, hay algunos experimentos que ya han funcionado, que están ultra probados que funcionan, que tienen un impacto o van a tener un impacto brutal, hay que meterlos a producción. O sea, hay que pasar esto ya a la aplicación y a la web de verdad. O sea, no podemos... Entonces, yo le dije, mira, tío, al final lo que pasa es yo del 100% de esfuerzo de desarrollo, dame un 20, ¿sabes? Dame un 20 a mí. Yo gestiono ese 20. Dame una o dos personas. Entonces, yo empiezo a meter todo lo táctico que hemos probado que funciona en experimentación, en growth, y lo vamos metiendo a producto final. Bueno, al final, bueno, pues es una empresa que tenía su forma de funcionar y no cabía esta modificación, ¿no? Entonces, yo estuve un tiempo más allí y luego ya me marché. También me marché porque, pues ya empezaba a ver que podía haber una gran oportunidad y porque el emprendedor, tío, es lo que... Esto es como el que ha sido fumador, ¿sabes? Vale, puede que no fumes nunca más en tu vida, pero cada vez que alguien se encienda un pit y vas a decir, ¿sabes? Al final es así. O sea, quiero decir, está ahí. Está ahí, es latente, ¿no? Y entonces, bueno, me marché y constituimos Product Hackers. De hecho, yo me marché, constituí Product Hackers y estuvo como un tiempo parado. O sea, lo constituimos la empresa porque estábamos haciendo un servicio para una... Bueno, estábamos desarrollando un producto para una empresa y había un problema y es que ya estaba la LOPD, ya estaba todo esto y yo no quería como autónomo soportar la LOPD sobre mis hombros de autónomo. Entonces, dije, oye, montamos una sociedad y asociamos esto ahí porque iba a haber una base de datos, iba a haber datos de usuarios y entonces ya montamos la empresa y tal y montamos la empresa con Product Hackers y luego ya empezamos a funcionar con una empresa grande haciendo growth. Vale. Ahora, ¿qué es Product Hackers? Porque estás... Alguna vez... Sí. La audiencia me lo pregunta, ¿no? Dice, oye, ¿tenéis a ser Product Hackers? Y cuando veo eventos me dicen Product Hackers o lo que sea, ¿no? Pues no saben ni decirlo. ¿Qué hace, no? Para la gente de la audiencia que tenga ese interés, ¿qué analices hace Product Hackers? Joder, macho, hemos tardado como dos años y medio en definir exactamente qué es lo que hace y al final es lo más obvio de todo. Para los que estéis escuchándolo ahora vais a decir, esto es tremendamente obvio, Luis, ¿cómo no te diste cuenta antes? Vendemos growth, o sea, lo que hacemos es ayudamos a las grandes empresas a crecer más en canales digitales o a crecer más y mejor. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando su producto. O sea, así de sencillo. Incluso, hay veces que lo que hacemos es desarrollar el producto desde cero, ¿vale? O sea, no solo es coger un producto que ya esté y empezar a hacer modificaciones y alteraciones, sino que en algún caso lo que ha terminado pasando cuando hemos hecho growth con ese cliente nos ha dicho, oye, Luis, ¿por qué no os encargáis de todo, tío? Entonces, para mí eso es maravilloso porque cuando yo soy una capa transparente por encima funciono bien, pero si yo he preparado lo que hay por debajo para funcionar bien o mejor conmigo y no soy una capa por encima sino que soy la propia página o la propia aplicación, mi capacidad de acción se triplica, ¿sabes? De repente es exponencial. O sea, la capacidad que tengo para mejorar un producto es brutal. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que empezamos trabajando con alguna empresa con growth, imaginaos con un banco con su perfil, la aplicación que tienen para trabajar con sus clientes, que la mayoría no la están trabajando, pues empezamos a trabajar ahí y al final nos terminan diciendo oye, llevarlo vosotros, ¿vale? Esto nos ha pasado, de hecho, con un periódico, con un periódico grande de aquí de España, que es La Razón, con una empresa, con una telco extranjera, también nos ha pasado y, bueno, pues poco a poco van creciendo más esos casos, pero lo que hacemos es ayudar a las grandes empresas a crecer más en canales digitales. Y ahora, ¿por qué es importante el growth? Porque, bueno, se puede destilar de todo lo que hemos dicho pero también puede decir oye, mira, a ver si es que hay muchas empresas que han sobrevivido sin esto toda la vida y lo han hecho muy bien, ¿no? Pero, ¿por qué crees que a día de hoy es importante el growth? Pues, joder, qué buena pregunta, tío. Ni que lo hubiéramos preparado esto antes, ¿eh? Que, en serio, una cosa, nosotros hacemos aquí un guión y luego no seguimos el guión para nada, ¿qué es necesario el growth? Mira, hay una cosa que está pasando en los últimos años y es que, no sé si conocéis, es que creo que se llama la paradoja de la disrupción o algo así, pero al final lo que viene a decir es que hay una evolución tecnológica tan rápida que hay empresas que no son capaces de afrontarla, ¿vale? Entonces, el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo, que hay muchos iguales, es verdad que este es muy flagrante, pero son los periódicos, ¿vale? Es decir, estaban trabajando en papel y durante los próximos años es muy probable que vivamos una hecatombe en este sector porque trabajan en papel, cobraban, bueno, pues cobraban muy bien porque también hacían una labor de difusión de contenidos y demás y de publicidad y llegaban a todo el territorio nacional, pero de repente eso se transforma en algo digital que se cobra o se vende muchísimo más bajo también porque fue un problema suyo de que lo regalaban al principio, no le dieron ningún valor al digital y claro, ahora se encuentran con que por lo que antes cobraban, yo que sé, ponte 10, ahora cobran 1, 1 o si tienen suerte, que a lo mejor cobran 0,1, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que no se han enfrentado, o sea, no estaban experimentando constantemente, no estaban buscando nuevas formas de, estaban muy cómodos con lo que tenían y de repente lo que tenían se empezó a desmoronar y ha llegado un momento en que ese desmoronamiento es tan exagerado que se han quedado atrás. Entonces, al final, la disrupción te ha destruido tu empresa y eso está pasando con las televisiones, eso está pasando con muchísimos modelos que había en torno, por ejemplo, Páginas Amarillas, también es otro caso que la disrupción le está afectando y empiezas a ver muchas empresas que son muy grandes y que no tienen la capacidad para adaptarse. De hecho, tengo varios amigos que trabajan en Santander y me decían, tío, Santander ya ha asumido, que es terriblemente lento porque es tan grande, tío, que es que cuando quieres hacer una cosa y tienes que convencer a todos los country managers de no sé qué, te tiras dos años convenciéndolos para empezar un proyecto. Entonces, cuando tú empiezas ese neobanco de cinco chavales que han salido y han levantado dos kilos, pues lo están petando y tú estás diciendo, joder, si es que eso teníamos que haberlo hecho nosotros. Ya, pues llegas tarde. Entonces, claro, ahí lo que hay que hacer es entrar en los canales digitales y empezar a experimentar de forma constante para poder estar a la altura. O sea, no digo ya, es estar a la altura, no te digo ni supercrecer, te digo estar a la altura. También eso entiendo que, por ejemplo, con los ejemplos que estamos hablando de grandes bancos y demás, supone también un cambio muy fuerte en la forma en la que se plantean las cosas. Porque estás hablando de tener una cultura de experimentación versus una cultura donde hasta hacen nada las cosas se hacían porque las decía el jefe. Eso es. Hay un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Claro, tienes todas las razones que antes, o sea, fijaos cómo era la historia. Antes llegaba el CEO o el Product Manager y decía, pues vamos a poner aquí este botón, vamos a hacer esta nueva Fiatur. ¡Pam! Y nos embarcamos en una aventura épica de tres meses desarrollando una funcionalidad que no hemos probado. No sabemos si los usuarios quieren o no. La ponemos en producción, no la usa nadie, no pasa nada porque yo tampoco voy a decir que esto ha sido un fracaso. La dejo ahí puesta y ya está. De hecho, la mayor parte de los bancos, os lo contaba antes, no tienen métricas de lo que hacen sus clientes en la zona online. No tienen métricas. What the fuck? O sea, no saben, claro, al final ellos saben y dicen, a ver, me han pedido 70 créditos, coño, pues los créditos están funcionando bien. Ya, pero es que a lo mejor es el botón que está el primero y es el que están viendo los usuarios y por eso te están pidiendo eso. Entonces, hola, como no están trabajando eso. O sea, no me extraña que las fintech estén reventando, bueno, reventando, ¿sabes lo que te quiero decir? Que estamos hablando de David contra Goliat o de pulgas contra elefantes, ¿sabes? Sí, pero que la gente que utiliza esas asmas modernas y más pesadas en el usuario tiene una experiencia mucho mejor, está mucho más contenta, mientras que los que usamos aplicaciones de banco tradicional nunca estamos contentos con esas aplicaciones. Y además, que es que quien usa esas aplicaciones jamás va a dar el paso atrás. O sea, yo, por ejemplo, yo solo pago con el móvil ya, tío, o con el teléfono este, vaya, o sea, con el reloj. No pago con tarjetas, o sea, no quiero volver a eso jamás en mi vida. De hecho, las llevo en la cartera por si algo falla o me quedo sin batería, pero no quiero volver a eso. Y tú imagínate la generación Z, que es que, o sea, no somos conscientes del mercado que hay detrás, que los millennials este año han generado unos, no sé cuánto era, creo que eran 10 billions, pero es que el año que viene se prevé que ya, o sea, la explosión de la compra de los millennials se va a trillions. O sea, ya empieza a ser tremendamente serio y lo que está pasando es que los clientes de esta gente se están muriendo. O sea, ya se están empezando a morir. Eso es lo que está pasando. De los periódicos, de no sé qué, se están muriendo. Y los que tienen 40, 50, incluso 60, que ya están mis padres por ahí, se están metiendo en el mundo digital. A lo mejor llegan un poquito tarde, pero sus hijos millennials le regalan un iPad, porque ya empiezan a tener algo de poder adquisitivo, le regalan un Kindle, le regalan no sé qué, entonces empiezan a entrar en el mundo digital y tu mercado ya no es físico, ya no es ese, ha cambiado por completo. Incluso el que era digital y el que era 100% digital pero no ha experimentado, se empieza a quedar atrás. Por eso digo que la experimentación, o sea, este enfoque del growth hacking más científico, que es de lo que habla el libro, o sea, el libro se basa principalmente en el método científico, en aplicar, pues, la generación de hipótesis, tal y como se trabaja en el método científico, aunque sea a través de determinados objetivos, pero sobre todo es experimentar, ver resultados, iterar, experimentar, ver resultados, iterar. No funciona la basura, funciona, ítéralo, mejoralo. Vamos a profundizar en esta parte, porque hablamos de la experimentación basada en un método científico, más o menos, que sería growth hacking, lo cual choca, en cierta manera, con lo que la gente haya podido escuchar muy seguramente del growth hacking hasta ahora y lo comentamos al principio. Muchas veces se habla de growth hacking a nivel táctico y hoy te cuentan el ejemplo de dropbossel, de no sé qué, el de no sé cuántos, pero muy táctico y eso no te suena a científico, te suena a coger una plantilla y la aplico. ¿Cómo es este método científico? Y además que lo cuentas en el libro, pero vamos a hacer un resumen de los pasos que hay que seguir para hacer growth de una forma científica y no científico porque sea más guay, sino porque es lo que te va a permitir obtener unos resultados mejores o más coherentes que no simplemente esa forma de intuición, de tengo una intuición o copio algo y veo a ver si me funciona o no. Eso es, tío. De hecho, ya no soy mi... Yo antes era muy fan de mí mismo trabajando en growth y todo esto, pero ya ahora soy mi mayor enemigo. Es lo que os decía antes, yo cojo una idea y en cuanto me la saco de la cabeza trato de destruirla porque es que no te sirve de nada enamorarte de tus ideas. De hecho, es lo peor que puede ocurrir y pasa constantemente en las organizaciones. Llega el CEO y dice ¿Quieres hacer esto? Bueno, volvemos. El tema es ¿cómo lo hacemos para que sea más científico? Al final, nosotros trabajamos con nuestro modelo de experimentación que lo hemos llamado IAF, es de iterativo de alta frecuencia que tiene un objetivo claro. Voy a ver si encuentro la frase. Aquí está. Dice, os lo leo con voz de locutor, ¿vale? El IAF tiene un único y último objetivo, demostrar la efectividad real de las ideas más potentes con la máxima eficacia. Es decir, probar las ideas que parecen más eficaces en entornos de producción para demostrar el impacto real que tendrían al ser implantadas sobre el 100% de los usuarios o clientes sirviéndonos del mínimo posible de recursos y del mínimo posible de tiempo para demostrarlas con seguridad. Ojo, aquí hay muchas cosas interesantes, ¿vale? Porque hablamos de efectividad real y esto, la mayor parte de las veces que hacemos una estimación, pues yo creo que va a tener este impacto. Eso no es real. Real es retorno. Es decir, imaginamos que, por ejemplo, yo digo, pues si meto un banner de descarga de la aplicación aquí, voy a tener 30.000 descargas. Eso es un guest, es lo que tú crees, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos es saber lo que realmente va a ocurrir. Yo voy a meter ahí ese banner, lo voy a poner, voy a contar cuántos clics ha recibido, cuánta gente ha llegado a la Play Store, cuánta gente ha descargado la aplicación y luego voy a decir, oye, el 10% del público que ha visto este experimento me ha generado 1.000 descargas en un día, ¿vale? Bueno, eso tendríamos algo grande aquí. Y entonces, si yo lo llevo al 100%, lo que voy a tener son 10.000 descargas al día, ¿vale? Y si lo pongo durante X días, voy a tener, durante todo el mes, voy a tener, boom, 300.000 descargas, ¿vale? Eso es real. O sea, es decir, vamos a ver, obviamente va a haber un porcentaje de gente que ya vea la, o sea, que esté expuesta a ese experimento que ya va a ver se la descargado, con lo cual no se la va a descargar, pero esta métrica es real, no es un guest, no es un, pues yo creo que va a descargar tanto. No es una suposición, no es una idea. Exacto, entonces, ¿qué es lo que hacemos para esto? ¿Cómo hacemos todo este proceso? Lo que tenemos es al final una lista de ideas, que es lo que os decía antes. Luego, bueno, en el libro todo esto se explica cada uno de estos pasos, o sea, en 30 o 40 páginas creo que son, explicando esto, es el capítulo 7, para mí es el más interesante, obviamente también es donde, o sea, no sé si sabéis que cuando, por ejemplo, tú escribes un, bueno, tú lo sabes de sobra, Corti, pero cuando escribes un documento científico haces un estado del arte, que es todo el conocimiento que hay hasta el momento y luego aportas sobre eso, ¿no? Y aportas lo que es tu proyecto fin de carrera, máster, doctorado, es ese aporte de valor o ese aporte de conocimiento sobre lo que ya existía. Pues para mí es algo así lo que hemos hecho. De hecho, creo que en todos los capítulos hay un poquito más de lo que se suele encontrar por ahí en otros libros, pero sobre todo el último capítulo es el más guay. Entonces, tenemos nuestra lista de ideas, ¿vale? Las priorizamos con ICE, ¿vale? O sea, las priorizamos, no sé si conocéis el modelo ICE. Vale, esto es un tema que utilizan casi todos los growth hackers y demás y el modelo ICE lo que busca es tres columnas, ¿vale? Imaginaos que tenemos tres métricas para una idea que es el impacto que creemos que va a tener, la confianza con la cual creemos que este impacto se va a producir y la facilidad técnica, no dificultad, es facilidad, ¿vale? Porque el impacto, la confianza y la facilidad, 10 es máximo, máxima facilidad, máxima confianza, máximo impacto y el 0 o el 1, yo os recomiendo que sea el 1 y no sea el 0, es lo menor, exacto. Entonces al final tenemos estas tres, lo que suelen hacer la mayoría de los growth hackers y demás es sumarlas, a mí no me gusta, yo las multiplico, ¿vale? Y está explicado en el libro por qué. Vale, también para que la audiencia lo visualice, imaginaos, tenemos la lista de ideas en un Excel, ¿vale? Cada fila es una idea, entonces al lado de esas ideas ponemos tres columnas, la primera es impacto, luego confianza y luego facilidad y para cada una de estas ideas le asignamos un valor entre 1 y 10 a impacto, confianza y facilidad con lo que nosotros consideremos con nuestra experiencia que puede ser. Más impacto, estamos hablando ahí de impacto económico, ¿no? O sea, entiendo, ¿no? Bueno, de impacto sobre el objetivo, exacto. Claro, es decir, primero le pondrás 10 o más nota a aquellas ideas que tú consideres que pueden tener un mayor impacto, en cuánta facilidad le pondrás un 10 o más notas a aquellas ideas que consideres que técnicamente se realizan más rápido, oye, esto se hace fácil, más rápido, pues porque ya tengo una librería que lo hace o porque lo hemos hecho en el pasado y es copiarlo y adaptar no sé qué o porque es cambiar solo un color y es mucho más rápido y si tengo que tirarme una semana desarrollando, pues eso será un 1 porque es menos fácil. La confianza, la confianza, ¿cómo la medimos? La confianza, es que esto, ya te digo, o sea, esto es un poco a ojo. Pero es tu confianza sobre que ese es el impacto o sobre que esa es la facilidad o confianza de... Yo, mira, lo que hago al final es los tres primeros me cuesta bastante poner la confianza porque no tienes ninguna, o sea, para mí casi todos los valores son relativos. Entonces, si yo ya he puesto tres experimentos y ya he metido la confianza que tengo en ellos, lo que hago es decir, oye, confío más o menos que en este. Confío menos, pues le pongo uno menos. Confío mucho menos, le pongo dos o tres menos, ¿vale? O sea, es muy guest, pero no os preocupéis, ¿vale? Porque en esta lista de ideas, al final lo que hacemos es, tenemos el valor este, ah, bueno, querías ver la facilidad de... Ya tenemos más o menos impacto, confianza y facilidad, tenemos esos tres valores y ahora los multiplicamos en una nueva columna con la señal de una última columna que es la multiplicación. Y entonces te va a salir un número entre uno y mil, ¿verdad? Sí, entre uno y mil, claro. Te sale un número entre uno y mil, de hecho, por eso yo lo multiplico en lugar de sumarlo porque valores, o sea, ante los mismos valores te pueden dar diferentes resultados. De hecho, mira, si tú tienes, por ejemplo, un 8, un 7 y un 9 y los multiplicas te va a dar 504, si los sumas te va a dar y lo divides entre 3, haces la media, te va a dar un 8 y si lo... Imagínate que tienes 7, 7, 10, que al final la suma es la misma, lo divides entre 3, o sea, lo sumas, lo divides entre 3, te da 8 también, como en la anterior y sin embargo si lo multiplicas te da 490, el anterior te da 504 y este te da 490, con lo cual hay una ligera diferencia entre uno y otro, o sea, es decir, cuando tú lo organizes en base a esa columna en Excel, se te va a organizar, este se va a poner primero y este se va a poner después, ¿vale? Porque al final es lo que tú quieres, o sea, tú lo que quieres es ponerlas unas encima de otras, las ideas. Sin embargo, y aquí está una de las claves del modelo IAF, es que el equipo de Growth, el Growth Squad, el Growth Hacker, whatever, el que decida lo que hay que hacer después, el experimento que hay que probar después, no tiene por qué centrarse en el ICE. Vale, o sea, tenemos ahora mismo la lista de ideas que al final tenemos un numerito entre uno y mil para cada idea, en teoría deberíamos coger primero la que tenga mayor número y la última, implementaremos la última a la otra, pero tú estás diciendo que de repente ya a esto no le hacemos caso. No, eso es, o sea, porque son gestos, o sea, ¿cómo se traduce esto? Son suposiciones. Son suposiciones, o sea, es lo que yo creo que va a pasar, entonces no es real, entonces lo que, aquí hay un paso muy importante en el IAF que es que el growth hacker o lo que sea decide cuál es la siguiente idea que va a testear, ¿vale? Y aquí, claro, las decisiones pueden ser, ostras, vale, esta es la quinta en posición, pero es que es la que más rápido puedo hacer, ¿vale? Vale, o sea, que ahí hay un, más o menos, entiendo, más o menos, me voy a guiar por esa, o sea, porque si me cojo la más mala, la que tiene menos número, pues un poco apañado, vamos, al final siempre terminas cogiendo las de más arriba. De las de más arriba, a lo mejor relativamente elijo una, pues por lo que has dicho tú, ¿no? Pues tengo ahora mismo una obra desarrollador y esta la puedo hacer en una hora y el resto no. Y sobre todo que lo que queremos trabajar aquí es la intuición de la persona que toma las decisiones sobre las ideas porque la puedes cagar unas cuantas veces pero es que vas aprendiendo. Entonces, al final lo que dices es, joder, ¿por qué no hicimos esta primera, tío, que era la que estaba la primera aquí, que era la que más tenía? La verdad es que muy pocas veces las mejores ideas en esta lista son las mejores en performance luego en la realidad. Entonces, es mejor que utilices tú, de hecho, ¿qué pasa en esta lista de ideas? Que van entrando muchas de otra gente, ¿vale? Yo lo que busco es que en esta lista de ideas toda la empresa aporte ideas porque es que a lo mejor el director financiero que es un tío que está ahí incluso en otro edificio, ahí en un sitio gris haciendo la contabilidad del pobre hombre y tiene una idea buenísima que nos da un flujo de caja de la leche, pues, tío, eso hay que probarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos que toda la empresa meta ideas vamos a tener unas poquitas que van a ser buenas y vamos a tener mucha morralla. Esa es la realidad. Entonces, para eliminar esa morralla el ICE nos viene muy bien porque ya va a poner debajo todo lo que es más... O sea, al final uno hay que visibilizar las top y sobre esas en el fondo casi genera una cierta variabilidad, ¿no? Un poco de random, Exacto, sí. De, oye, cojo esto y cojo esto otro y me puedo cambiar de tercio. Eso es. Entiendo que habrá que evitar también, importante evitar el sesgo de que el growth hacker no, si pida al resto de su equipo que ponga ideas que no coja solo la suya, ¿no? Porque al final... Ah, claro. O sea, yo es que por ejemplo llega un momento en que no... O sea, es lo que te digo, no... Yo no sé, o sea, prefiero ni saber cuáles son mis ideas, ¿sabes? No me importa, me da igual. Me da igual. O sea, yo lo que tengo que ver es cuál es de todas las que hay ahí cuál es la que creo que va a funcionar mejor. Eso es. Entonces, al final lo que haces es seleccionarla y ponerla en marcha. O sea, coges con el equipo de Growth y la pones en marcha con este sistema que os decíamos. Al final os contamos en el libro... Bueno, obviamente si no eres desarrollador pues te va a ser un poquito más difícil, pero en principio se puede hacer. O sea, es decir, al final vas a Google Tag Manager, creas el experimento, lo pones... Por supuesto, todo se tiene que medir. O sea, medimos todo lo que se sube y lo que se pone en marcha. Entonces, el experimento ya puede ser un éxito o puede no serlo. También puede ser neutral. ¿Vale? Si es neutral, es probable que tengas que plantear si lo iteramos otra vez y hacemos una variación o no. A mí hay una cosa que, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que la mayoría de los experimentos salen guay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos. Pero en mi nube no era así. O sea, en mi nube hicimos mogollón de experimentos que salían mal, ¿sabes? Entonces también ahí no pasa nada, ¿sabes? Es que hay que entenderlo. Y también poner en contexto lo normal es que, por poner un poco exagerado, que sean uno o entre uno y cinco por ciento de los experimentos salgan bien y el resto mal, pero es que por lo general entre el uno y cinco que salen bien suelen tener tanto retorno que compensan el tiempo invertido. O sea, para que la gente no se frustre. No, es que llevo tres malos. No, sigue, sigue, porque cuando ves con uno te va a compensar el tiempo de todos más que de esa obra. Exacto, tío. Esto es como lo de las ventas, ¿sabes? O sea, tú vas vendiendo y sabes que uno de cada diez al final va a terminar comprando y a lo mejor uno de cada cien te hace una compra buena, ¿sabes? Ya grande. Entonces aquí pasa lo mismo. Al final, yo siempre decía que el ratio que teníamos Jorge y yo en mi nube era de entre una y media buena, o sea, muy buena me refiero a muy buena de cada cien, ¿vale? O sea, entre una y media, o sea, podría ser 0,5 y una, ¿sabes? Cinco eran buenas, o sea, estaban dando más 30%, más 50%. Había otras que eran lo que yo considero neutral, a mí un 2%, un 3% me parece muy poco. No lo vas a meter a desarrollo. Depende también, exacto, no lo vas a meter, porque 2% es como, bueno, dices, ya, pero es que, joder, si tengo 10.000, pues son 200. Le dices más, y dices, es que no es nada. O sea, ¿qué haces? Lo iteras un poquito más hasta que sea un 5%, entonces ya merece la pena hacer ese desarrollo, ¿vale? Si no, no tiene sentido. Entonces, cuando ya has visto que es un éxito, imaginaos, ya supera el 5%, aquí también, ¿qué es un éxito? Depende de vuestro criterio. En el libro está, se cuenta también, pero depende de vuestro criterio. Entonces ya, lo que hacemos es calcular un ROI real, ¿vale? Y para calcular este ROI real, nosotros utilizamos una calculadora. Está todo explicadísimo en el libro. Voy a parar aquí un segundo, porque alguna vez de la audiencia se me quejan, ROI, ¿qué es el ROI? Por si acaso alguien no lo sabe. El ROI, el retorno de la inversión. O sea, es decir, imaginaos que yo, por ejemplo, voy a dedicarle dos semanas a una tarea, ¿vale? A desarrollar una tarea. En mi equipo hay dos desarrolladores, ¿vale? Dos desarrolladores que además son senior. ¿Vale? El coste de empresa de esos dos desarrolladores son 5.000 euros al mes, ¿vale? Estarían cobrando en torno a 40 y algo, más o menos, ¿no? Entonces, son 5.000 euros de coste al mes, van a dedicar dos semanas, son 2.500 cada uno, el coste que va a tener esta tarea son 5.000 euros, ¿vale? ¿Cuánto me va a retornar esta tarea, no? Entonces, lo que tú empiezas a hacer es calcularlo en base al objetivo, decir, oye, vale, yo tengo, o sea, estos son costes, va, 5.000 pavos, lo dejas ahí a un lado. Luego dices, venga, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era este. ¿Cuánto incrementas realmente? Pues, imaginaos que hemos dicho, oye, este formulario convierte un 5% más y yo tengo 10.000 personas que entran cada día. Si yo pongo esto en marcha, voy a conseguir que 500 personas me compren más cada día. Estas 500 personas tienen un ticket medio de 2 euros, ¿vale? Con lo cual, mi incremento va a ser de 1.000 euros al día, ¿vale? Esto, en cuanto lo ponga en marcha, es rentable, ¿no? Es rentable, pero dices, oye, puesto en un año, pues van a ser 360 y pico mil pavos versus 5.000. Exacto. El problema llega cuando tú dices, ok, en el caso de clientes o conversión a clientes está muy bien, pero ¿cómo comparo esto con una prueba que nos trae 100.000 visitas? O un experimento que mejora el 3% el paso de registro a activado. O un incremento del 5% en la retención del día 1. Entonces dices, vale, o sea, en este caso el ROI está clarísimo, el retorno, o sea, el retorno que me viene por implementar esto, ya lo sé, pero ¿cómo comparo lo otro? Entonces al final lo que tenemos nosotros es un Excel, una herramienta, yo trabajo mucho con Excel, lo siento, es que es muy rápido, muy práctico y muy fácil y no hay que programar. Lo interesante es hacerlo y luego ya si ves que es interesante lo programas. Entonces lo que tenemos es una calculadora que hace una serie de relaciones, ¿vale? O sea, al final lo único que establece es una relación entre, por ejemplo, cuánto, un incremento de un euro lo llevas a cuántos clientes necesito para conseguir un incremento de un euro, cuántos usuarios necesito para conseguir un incremento de un euro, cuántas visitas, cuántos leads, cuántos, entonces al final lo que haces es el ejercicio contrario y decir, oye, para conseguir un euro cuántos clientes, para conseguir un euro cuántos usuarios, para conseguir un euro cuánto porcentaje de conversión. Al final llegas a todo eso, eso es una serie de valores que es una correlación, esa correlación la metes en una tabla y lo que haces es con esa correlación y el equipo técnico diciéndote qué de tiempo cuál es su coste, exacto, cuál es el coste, cuál es la dificultad de desarrollo, todo esto se multiplica y al final tú dices, mira, yo voy a tener 150.000 clientes, entonces yo tengo un desplegable en Excel y pongo clientes, la talla es una M, una L, una XL, nosotros usamos tallas de camiseta y podéis utilizar lo que queráis, hay mil formas. ¿Qué significan estas tallas? Pues por ejemplo, una XS es una talla muy pequeñita, entonces me cuesta muy poco desarrollarla. Es el coste, es una asociación. Exacto, una talla S es un poquito más grande, una talla M un poquito más grande, una L, XL, XXXXXL. Es el coste de desarrollo también para que los que nos estén escuchando no os agobien porque esta parte es un poquito más técnica. Básicamente yo diría, hay una herramienta que en este caso es una calculadora de ROI y que es un Excel que se puede utilizar tal cual, cada uno se puede desarrollar el suyo, pero es una forma de evaluar uno, el coste y dos, los ingresos potenciales. Eso es, entonces al final lo que haces es esto, este ROI te da un número y te dice doscientos, tres mil y tú dices esto es mucho o es poco. Pues no te sirve para nada si solo tienes esta tarea, lo que pasa es que cuando vayas evaluando más experimentos irán entrando y entonces te sirve para comparar un experimento con otro y entonces determinar qué experimento va primero, qué experimento se desarrolla antes y cuál se desarrolla después. Porque por ejemplo la talla o el coste de desarrollo penaliza la tarea, cuanto mayor es el coste de desarrollo menos va a ser el ROI porque más te cuesta desarrollarlo, ¿vale? Entonces al final qué tallas van a, o sea, qué ideas van a salir las que generan mucho beneficio con muy poco coste de desarrollo. Vale, y esas son las que ponemos a funcionar. Eso es, al final lo que hacemos es en el Growth Backlog, o sea, cuando ya tenemos un Backlog de experimentos que hemos probado que tienen su ROI calculado, ahí sí que es orden obligatorio, o sea, es decir, la primera tarea es la primera que hay que hacer porque esto ya está basado en un ROI, está basado en una calculadora que nos ha hecho la correlación, entonces el equipo de desarrollo tiene que coger esas tareas y tiene que ponerlas en marcha una por una tal cual están expuestas. Un Backlog básicamente es una lista de tareas ordenadas donde al final la gente del equipo de desarrollo va a coger siempre la primera. La primera está en el montón. Genial, tío, gracias por ir traduciendo esto porque yo lo digo y ya, tío, llega un momento que no me... A mí me pasa también como a veces me lo dicen, me dejan por comentarios, intento cuando nos ponemos muy técnicos explicarlo para que la gente lo pueda seguir un poquito mejor. Porque al final es un Backlog que es simplemente lista que la puesta en un cuaderno de las cosas y la gente de desarrollo la va implementando. Eso es. Y luego ya hay una partecita que es simplemente cada experimento que hagas lo tienes que documentar. Eso es algo en lo que... O sea, yo me he dado cuenta este año, tío. Y me he dado cuenta este año porque cuando empezaba a hablar con la gente, claro, yo les cuento los experimentos pero tú se los puedes contar y ellos van a entender una cosa totalmente distinta. Como no habíamos documentado esos experimentos, se me van olvidando. Y eso no puede ocurrir. O sea, es un conocimiento que... O sea, claro, yo ahora lo pienso y digo, tío, nos fuimos de mi nube y no quedó documentación de todo lo que hicimos. Entonces, si el que viniera después de nosotros, joder, tenía que tener información. O sea, tú no puedes perder... O sea, como empresa no te puedes permitir perder el conocimiento cuando se va a una de las personas. Sí, por un lado porque pierdes cosas que sabes que iban a funcionar pero por otro porque también pierdes aquellas que ya has probado. Has dedicado muchos recursos a descartar hipótesis y dices, oye, por aquí no tires y ese conocimiento es muy valioso. Eso es, eso es, totalmente, tío. Entonces, documentar es fundamental. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos trabajando y es la forma que se cuenta en el libro, en el modelo IAF, ¿vale? Esta parte de experimentación. Pues, como decíamos, todo esto está en el libro, tampoco vamos a profundizar más pero llevamos un rato, quería también que contaras lo que no se encuentra en el libro. O sea, lo digo también para tener expectativas claras porque hay otros libros de growth que tienen otros enfoques y que a lo mejor para quien busque esas cosas pues son más adecuados. ¿Qué es lo que no te vas a encontrar en este libro? Pues lo que no vas a encontrar es lo que promulgan los otros que tienen, ¿no? O sea, el resto de libros te dicen, en este libro encontrarás los mejores trucos, las mejores hacks, las mejores ideas fantásticas para convertir tu negocio en una máquina de hacer dinero mientras tú estás sentado en la playa fumando porros. Eso no existe. O sea, eso yo lo que me he dado cuenta, me he leído casi todos los libros de growth que hay, el de Sonnelis, el de Ryan Holiday, el de no sé qué y al final ellos yo creo que se escudan un poco en la idea del mindset, ¿vale? No, esto es un mindset, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es que tú pienses de una forma diferente. Bueno, pensar de una forma diferente está muy bien pero luego cómo llevo a tierra eso del growth hacking. Entonces, yo aquí cuando empecé a escribirlo le pedí ayuda a Corti, entonces le dije, Corti, tío, échame una mano tal, hicimos un índice y me dijo, Luis, tío, por favor, no escribas bullshit. O sea, además es que me acuerdo de aquel día que me dijo, tío, o sea, porque es que casi todos los libros de esto, tío, están llenos de bullshit. Es que es muy fácil caer ahí, a todos nos gusta, a todos nos entra, pero luego la realidad es que más allá de esa parte motivacional que tal, en cuanto lo has leído dices, vale, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago con esto? Exacto, tío, y eso es que pasa con mogollón de libros. Simon Sinek, Start With Why, tú lees Start With Why, te encanta el concepto, luego te coges tú el boli y te vas a poner a... Y dices, ¿y ahora qué? De hecho, hasta el punto de que el propio Simon Sinek ha escrito otro libro que se llama Find Your Why que es para encontrar tu por qué, ¿sabes? Es como, claro, o sea, te has dado cuenta que tú escribiste un libro, la idea que contabas mola, has vendido un huevo, pero la gente no sabe poner eso en práctica, ¿vale? Pues aquí hemos intentado todo lo contrario, que esto se ponga en práctica, es decir, no vais a encontrar trucos, no vais a encontrar hacks locos, no vais a encontrar bullshit, ¿vale? O sea, en general, no hay hacks, no hay un hack para cómo conseguir 100.000 likes en Instagram, no, no hay un cómo ser el rey de LinkedIn, no, no existe, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Claro, yo creo además esto es importante porque al final muchas veces esos conceptos más abstractos y tan motivacionales no dejan inherentemente de parecer que transmiten que pase un bode un growth hacker o un buen lo que sea, es como que tú tienes que ser una persona especial y viene como un genio, se te mete dentro de ti un genio cuando la inspiración y sale, no, y aquí en el libro lo que has buscado es un enfoque metodológico, que luego es lo que pasa en el día a día, la gente que curra y yo he escuchado el otro día a José María García en el podcast de Alex, ¿cómo se llama? No acuerdo el apellido, un podcast muy famoso, José María García, el locutor de radio, decía, mi éxito es que yo le he echado una hora más al día al resto y es lo que se vende en el libro, es una metodología para que trabajando duro pueda sistematizar y conseguir buenos resultados. Y conseguir crecer, tío, eso es, eso es totalmente, de hecho, yo quiero que quede claro que no me quiero meter con nadie, o sea, que no digo que esté mal utilizar LinkedIn muy bien y conseguir muchos likes y comentar y compartir muchísimo, maravilloso, es estupendo, o sea, está muy bien, pero eso no lo vais a encontrar en el libro, o sea, en el libro lo que vais a encontrar es cómo crecer, o sea, cómo conseguir hacer crecer un producto digital haciendo mientras hacéis un buen producto. Y luego es lo que decías, tío, totalmente, o sea, esto va de, de hecho, mira, te voy a leer la contraportada porque es que growth hacking es crear, experimentar, iterar y perseverar, solo así podrás conseguir crecimientos digitales exponenciales. He hecho aquí otra parte que dice, este libro te aporta los conocimientos, la metodología, pero la pasión y el esfuerzo solo puedes ponerlos tú y es que parece una tontería, pero hay muchos libros que deberían decir esto, o sea, hay una cosa que no va a pasar con este libro, ¿vale? Y es que si os lo compráis y lo ponéis en vuestra mesilla y lo dejáis ahí y decís, por favor, que mi negocio crezca mucho todas las noches y os vais a dormir diciendo que crezca, crezca, no va a crecer, ¿vale? O sea, es decir, lo siento, pero este libro no hace milagros. Y de hecho, si te lo lees y lo dejas en la mesilla y no aplicas las cosas y las pruebas y doscientas veces porque esto a la primera tampoco sale, tampoco lo vas a conseguir. Eso es, de hecho, es un libro que a mí lo que me gusta, o sea, de hecho, la letra y el formato está orientado a que lo pintéis, ¿vale? Que subrayéis, que escribáis, que lo que os ocurra os lo pintéis por ahí. No es el típico libro este de hace el ejercicio y te dejo el espacio en blanco, no, hombre, no, eso es para meter páginas vacías, ¿sabes? Esto estuve escribiéndolo por ahí, pero trabajar con él, o sea, sobarlo, ponerle pegatinas, ponerle post-its por todas partes que sobresalgan para llegar, o sea, como hice yo con mi libro de Hooked de Nireyal, está reventado, tío, pero reventado, está resobado, está amarillento ya las páginas casi sucias porque es que le he dado tanta caña a ese libro, tío, he leído tantas veces algunos pasajes para decir, vale, tío, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo ha pedido? Exacto, de hecho, creo que Nireyal todo su libro está resumido en unas seis páginas en el mío y lo que intenta es ser un poquito más de decir, oye, piensa en esta línea, piensa en esta línea, piensa en esta línea, busca esto, busca esto, busca esto, porque es que si no, al final te quedas en una idea que está muy bien, pero cuando tú eres campo frío y tienes que mandar una newsletter, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago yo esto? ¿Sabes? Es que no es fácil, o sea, es decir, hay ideas que a nivel de abstracción muy altos son muy guays y cuando las intentas poner en marcha te das cuenta de que o no tienen los medios o la capacidad o tío, es que a veces no tienes la estructura para poder hacerlo y eso es lo que hemos intentado dar aquí. O sea, vamos a hacer una cosa porque esto sí que lo hemos hablado antes de empezar el programa es, oye, vamos a motivar a todos aquellos que os compréis el libro sobre todo, que lo leáis, que lo uséis y demás, a que lo compartáis. ¿Qué vamos a hacer para animarles? Venga, vamos allá. Bueno, pues lo que nos molaría es la portada es muy ochentera, ¿vale? La portada tiene así como un toque muy de los ochenta. De hecho, para los que no hayáis visto la portada, yo no describiéndola, os voy a decir una serie de cosas para que cuando la veáis digáis, ostras, esta es seguro, ¿vale? El libro más o menos se llama algo así como Growth Hacking, Growth Hacking, Growth Hacking, Growth Hacking, Growth Hacking, Growth Hacking, ¿vale? Y luego es algo así como supera el reto de crear productos digitales exponenciales, 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 exponenciales. Ese es el libro, ¿vale? O sea, cuando lo veáis o si ya habéis visto la portada, yo creo que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Entonces, el rollo que le hemos dado es muy ochentero por varias cosas. Primero, o sea, el libro se lo he dedicado a mi tío Fran, que es el que me introduce en el mundo de la informática, en el mundo de la ciencia en general, el que me ha ayudado a hacer mil locuras, pero bueno, o sea, si lo veis en los agradecimientos ya veréis, o sea, hasta nos soldamos un coche con dos bicicletas, y me tiré por una cuesta y llegué a 66 kilómetros por hora montado en ese cacharro, tío. Y mil locuras hemos hecho juntos, ¿vale? Entonces, también es un poco de dónde me viene. De hecho, el perseverar hasta conseguir algo, tío, es de él, porque yo me encabreaba enseguida, tío, y lo tiraba y decía, ya no quiero probar más esto, estoy hasta la nariz, y él se pone, tío, y sigue, sigue, sigue hasta que lo consigue. Entonces, mi tío tenía, cuando yo era pequeño, tenía un manual de programación que era muy parecido a esta portada. Entonces, yo tenía eso en la cabeza, tío, y entonces, por eso esta noche entera la portada, ¿vale? Entonces, de cara a promocionarlo, mira, esto ya es un conocimiento que os lleváis. Jamás hagáis un sorteo donde el premio sea lo que la gente queréis que compre, ¿vale? Es decir, ahora, si yo quiero que compréis el libro, jamás puedo coger y decir, oye, sorteo un libro, porque entonces toda la gente que participa en ese sorteo va a decir, bueno, como me va a tocar a mí, no lo compro. Mal, mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Algo que implique ya la compra de vuestro producto. Y que a veces soy tonto, porque esto, si no lo cuento, es más efectivo, pero bueno, como estamos... Esto es de aprender. Exacto, la idea es que os compréis el libro, os hagáis una foto con el libro, pero esa foto, bueno, podéis salir, eso ya como queráis, tiene que tener, tiene que ser una foto ochentera, ¿vale? O sea, tiene que salir la portada del libro y luego un rollo ochentero, lo que queráis. ahí ya lo que vosotros queráis de los ochenta, ¿vale? O sea, ese es el rollo. Y la podéis compartir en Twitter, LinkedIn, lo que sea, mencionando siempre el perfil de Luis, Luis Díaz del Dedo. Y idealmente el de Product Hackers. Claro, y Product Hackers también, ¿vale? Tu perfil en Twitter es Luis Díaz del Dedo, todo junto. Eso es. El de Product Hackers es Product-Hackers, intentad mencionar los dos y no solo uno. Y en LinkedIn es más fácil porque lo buscáis, Luis Díaz del Dedo y Product Hackers. No tiene más. Y subís fotillos y habrá que dar un premio, ¿no? Para esto, Claro, ¿qué vas a dar de premio? Venga, vamos allá, vamos allá. Pues yo de premio siempre he considerado que en este tipo de cosas lo que mola es conocer a la persona que hay detrás del libro, de la historia, ¿no? Entonces lo que me molaría es al ganador de este sorteo, a la foto que sea la más guay, la más ochentera, lo que vamos a hacer es que le invito a comer en mi restaurante japonés favorito. Si no te gusta el japonés, buscamos uno alternativo, ¿vale? Y no solo eso, porque eso es en Madrid o Barcelona, pero que es donde tengo restaurantes de japoneses favoritos, ¿vale? Pero si imagínate que tú vives en Teruel, yo me voy a Teruel y como contigo. Y en esa comida más puedes preguntar a Luis lo que quieras. Claro, es decir, es hablar de growth, buscar las formas, incluso es como una consultoría gratuita, de hecho, si me voy a Teruel, joder, ya que voy, pues nos podemos ir a tu oficina si la tienes o si estás sin oficina, pues sin oficina y nos sentamos y le echamos un rato a tu producto para ver cómo podemos hacerle crecer. Obviamente, sin ningún coste, ¿vale? Como mucho café. Y copita. Eso es. Bueno, copita no, que luego tendría que volver. Voy a acabar porque ya hemos llegado un buen rato, nos hemos pasado de lo habitual para que merezca la pena y quiero tocar un tema que ya se sale del growth, pero lo has mencionado en tu historia y me parece súper importante porque hay mucha gente que en algún momento pasa por una situación como la que tú pasaste cuando cierras Gamisfaction y tú decías antes, yo ahí me tuve en el fondo que reinventar. Supongo que en ese momento tuviste el síndrome del impostor a saco. Cuéntate, por un lado, ¿cómo te sentías? Y me parece muy importante porque muchos hemos sufrido el síndrome del impostor. Yo lo sufro día sí, día no. O sea, es muy habitual. Pero como luego no lo decimos, la gente que lo sufre se piensa que que es que esto me pasa a mí porque soy un mierda y los demás no. No, no, nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿qué actitud mental tuviste o hiciste para conseguir reinventarte? Y un poco esa exposición al aprendizaje que tuviste. Me parece otro aprendizaje muy interesante. Oye, pues quiero aprender esto porque lo que voy a hacer es forzarme a contarlo a la gente, me obligo, en tu caso, un evento, un blog, un podcast, lo que sea, y así me forza. Cuéntanos con más profundidad ese momento. Venga, vamos allá. Mira, yo desde el instituto me hago una cosa personal, o sea, una cosa mía en mi vida personal que es evaluar si me merezco lo que tengo o no me lo merezco. ¿Vale? Entonces, yo en el instituto, bueno, pues tuve muchos, no voy a decir problemas, simplemente es que, bueno, no estudiaba. Y entonces llegó un momento en que yo quería empezar a estudiar y dije, bueno, pues las cosas que tengo, o sea, yo vivía en la guardilla de mi casa, tenía ahí, pues la música, los viniles, los de mis padres, los CDs, el ordenador, un sofá, o sea, lo tenía montado muy guapo. Pero llegó un momento en que me di cuenta que no me lo merecía. Entonces, me bajé a una habitación que había abajo en la que había una cama de 90 y un escritorio y ya está. Y entonces, empecé a vivir allí, o sea, vivía allí y no subía a la guardilla, o sea, no podía subir, no me lo permitía. Entonces, yo tenía esa habitación y entonces trabajaba ahí y lo que tenía que hacer era estudiar, era trabajar, era esforzarme, o sea, y siempre me forcé a hacerlo así. Es decir, cuando yo no me merezco algo, me esfuerzo hasta que realmente considero que me lo merezco y entonces me volvía a ganar subir a la habitación y, sabes, a la guardilla y tener todo lo que tenía, ¿no? Y de hecho... Un inciso, por estas cosas yo a veces digo que de mayor quiero ser como uno. Pues eso, gracias, tío. Entonces, yo eso lo he hecho casi siempre y de hecho, lo que hago también es cuando algo sale bien, también me permito algo más. O sea, pues me voy a comprar esto, voy a hacer este viaje o tal, ¿sabes? O sea, es una forma de... O sea, tío, es que es lo más básico, es como enseñamos a los perros. Un sistema de incentivos. Exacto, es un sistema de incentivos, tío. O sea, es un... Oye, ha funcionado bien, premio, no ha funcionado castigo, ¿sabes? Tal cual. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento lo que dije es, tío, no lo hemos hecho bien. Entonces, lo último que tienes que hacer en ese caso es no hacer nada. O sea, eso para mí es lo fundamental. Yo cuando volví dije, tío, voy a currar hasta en el Burger King si hace falta, ¿vale? O sea, voy a intentar orientarlo todo en una misma dirección, no sé dónde acabaré, pero voy a tirar en esta dirección porque es que es la que me gusta. Entonces, muchas veces digo que, ostras, imagínate que te has... te estás reinventando y quieres aprender a ser product manager, growth hacker, whatever. Entonces, llega un sitio y esto parece que es de coña, pero yo al principio trabajaba casi gratis, ¿vale? O sea, es decir, cobraba 300 euros y me pasaba tres semanas trabajando para alguien. Eso prácticamente era pagar autónomos, ¿vale? Entonces, de verdad, trabajar gratis si hace falta. O sea, es decir, buscar lo que queréis hacer y currar y aprender y aprender. Yo me iba todos los días a las nueve de la mañana estaba en la universidad, en el hall de la universidad. Ojo que no... Yo iba a una mesa del hall de la universidad y allí me pasaba el día entero currando y me iba a las ocho o las nueve, ¿sabes? Y al final, ¿qué estaba haciendo? Aprender. ¿Qué estaba haciendo? Intentar, pues, aprender sobre una temática o lo que fuera. No sé, yo así es como lo suelo hacer. De hecho, yo el síndrome del impostor, hay varias cosas sobre el síndrome del impostor. Primero, quien dice síndrome del impostor ya no es tan impostor porque ya lo está llamando síndrome. Entonces, en el momento en el que tú asumes que es un síndrome, es como, tío, si ya sabes que es un síndrome, entonces, ¿no eres tan impostor? ¿Sabes? O sea, porque es un síndrome. ¿Vale? Entonces, es verdad, claro. O sea, ya estás asumiendo que es un síndrome, que no eres un impostor, ¿vale? Entonces, yo siempre me he querido mucho, tío, y estoy contento de ello. Hay veces que no, hay veces que te quieres un poco menos, pero joder, tenemos que querernos nosotros mismos, tío, y tenemos que creer en nosotros mismos. Es verdad que no es lo mismo eso que hablar de cosas que tú no has hecho, ¿vale? O sea, o hacer una exposición excesiva de algo que, o sea, yo es verdad que a veces soy exagerado, pero no, o sea, cuando, no sé si lo habéis visto, cuando doy un objetivo que yo he alcanzado digo un 63%, un 27,8%. Si estoy hablando de un número de personas, diré, ah, bueno, lo mismo había ahí, 10.000 personas. Ahí es cuando estoy exagerando, pero cuando doy resultados sí que soy muy exclusivo. No lo sé, tío, lo del síndrome del impostor, joder, ¿qué más vas a contar, Si acabo de lanzar un libro y ahora se lo está empezando a leer la peña y estoy diciendo, madre mía, ¿estará bien, tío? Lo que he contado aquí me van a criticar. Es lo que quería contar, porque salvo nos pasa, todos. Sí, tío, claro que sí. Pues tienes tu duda, ¿por qué? Porque, joder, porque al final sabemos lo que hemos experimentado. Claro, sí, sí, sí. Y cuando te salen bien las cosas, te sientes guay y cuando no te salen bien, pues evidentemente te planteas. Y yo imagino, de hecho lo hablamos en su día cuando volviste a Estados Unidos y el cierre de Gamifaction, ¿qué hago yo con mi vida? Pero, tío, si es que me pasa, o sea, a mí me pasa todas las semanas, hay un día en el que voy a vender a un cliente y no lo consigo y salgo de un bajón que flipas, tío. Y nos va guay. Y miras el overall, ¿sabes? Miras cómo va todo y dices, joder, si es que va de lujo, tío. Pero hay días que, tío, es que no, es que no, ¿sabes? Y también ha habido épocas de las que no iba todo bien, que iba todo mal, ¿sabes? O sea, que yo estaba intentando buscar clientes y es verano, no hay nadie, no tengo dinero, Violeta, mi hermana, me ingresas algo de dinero, ¿sabes? Y, bueno, buscarte la vida y sobrevivir. O sea, yo, hay una cosa que es crucial, tío, es ser feliz todo el rato, si puedes. Y hay veces que yo tampoco lo soy, O sea, yo siempre le digo de coña a mi novia que tengo la regla de los hombres, que es que me permito un día al mes estar triste, ¿sabes? No triste, sino como, joder, no sé qué tal. Tío, es que pasa, es que somos así, o sea, tenemos que tener esas, o sea, no puedes estar, estar siempre arriba implica que llegaría un momento en que ese estado de normalidad, o sea, arriba se convertiría en normal, entonces hay que bajar a lo malo para poder subir a lo bueno. Y que somos, el ser humano es infeliz por naturaleza y se nota, tenemos una tendencia natural a acostumbrarnos a lo que tenemos en nuestro entorno y encontrar esa tristeza y eso que nos va mal, o sea, yo conozco muy poca gente que sea, yo lo veo, los felices puros, ¿no? Los que, joder, qué cabrón, qué envidia me das, que eres capaz de enfrentarte a la vida. No, tío, todos como subidones y bajones, tío, y de todas formas, hay una cosa súper importante en todo esto, tío, y que veo mucha peña que está empezando, hay mucha gente que empieza y es que quieren ser muy buenos ya. Ya. Y es que no es así, o sea, yo llevo trabajando en esto desde dos mil, o sea, es que desde que estaba con vosotros ya estaba, o sea, no era exactamente esto, pero era ir descubriéndolo. Sí, joder, desde 2008, tío, 11 años, llevo, 11 años llevo aprendiendo a hacer esto y ahora he sacado el libro. Entonces, hay mucha gente, a mí me pasa mucho, tío, me flipa Kissy Neistat, Gary Vaynerchuk y yo los veo y digo, joder, qué cracks, tío, pero es que llevan toda la vida haciendo lo mismo, ellos llevan 20 años haciendo lo mismo y así es como son buenos. Y a lo mejor se han tirado 10, 15 años haciendo eso sin conseguir ir una mierda y luego ya de repente hay un punto de inflexión y empiezan a crecer. Eso es. Que es la parte que no se visibiliza de las cosas. Eso es. De hecho, tío, a mí me preguntaba, por ejemplo, una chica que trabaja aquí con nosotros, me decía, tío, ¿cómo puedo ser muy crack? Y yo le decía, pues, trabajando un mogollón y dice, ya, pero es que lo que estoy haciendo ahora tampoco es, o sea, yo veo a las cracks que cuentan, o sea, las que son mis referentes cuentan no es lo que estoy haciendo yo ahora. Y yo le decía, ya, pero es que vas a tener que hacer mucho de eso para poder llegar a hacer lo que están haciendo ellas, ¿sabes? Y el resultado de tu trabajo pues al final es como, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Trabajar dos o tres horas más al día. Claro. ¿Sabes? Que también es verdad que yo ahora, por ejemplo, empiezo a hacer una cosa, tío, y es que empiezo a ser un poco más laxo conmigo mismo. O sea, es verdad que luego, coño, trabajo fin de semana como campeón, pero... Pero que no estás reñido, tenemos como una confusión de trabajar más significa no poder descansar nunca. No, es lo de... Esto los americanos lo tienen muy claro de work hard, party hard, algunos, es, oye, si estás en un momento de aprender, que también ahí tienes etapas, aprende a saco. Eso es. Oye, que necesitas descansar, descansa. Y si estás en un momento vital en el que puedas descansar un poco más sin abandonar, que siempre hay cosas que hacer, descansa un poco más que lo necesitas. Eso es, tío. Ya no pasa nada. Pero yo, por ejemplo, el caso que tú pones, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puedo llegar ahí? Oye, pues curra como la condenada en tu curro y si además necesitas hacer algo más para llegar ahí y que tú lo estás viendo, ¿no? Pues te llegas a tu casa cuando tengas un rato, cuando puedas, y le dedicas a un tiempo como todos a experimentar. Eso es. Y ya está. Y a salir de tu zona de... Que se habla, no zona de confort, pero salte de tu día a día y da un pasito, da un pasito, da un pasito, da un pasito y dentro de tres, cuatro, cinco años llegarás a donde quieres. Sí, sí, totalmente. Es que además es esfuerzo y es un esfuerzo extra. O sea, ¿por qué motivo monté yo Growth Hack Spain? ¿Por qué siempre he compartido todo lo... Bueno, también lo decía el otro día en la presentación en Sinoficina que hicimos desde el libro, tío. Lo decía el otro día y le decía a vos cosas, mientras estabas hablando y le decía, tío, yo creo que esto de compartir lo he mamado de la teta de Corti, ¿sabes? Porque tú siempre lo has compartido todo, tío. Yo también y al final, joder, yo creo que es como tiene que ser, ¿sabes? Porque yo lo he aprendido de otros. Claro. Y te aporta a ti. A mí hay una... Son dos cosas. Uno, das a la comunidad, aparte de lo que tú has aprendido, pero es que mientras estás dando estás recibiendo por varios motivos. Totalmente. Uno, porque cuando compartes... Joder, yo alguna vez también... Esto hasta te lo escucho a ti, ¿no? De, oye, cuando tengo que contar tengo que estructurar mejor mis ideas, que las tengo por aquí zumbando cosas que he probado y tal, pero no las tengo ordenadas, me ayuda a ordenarlo. Y luego, cuando compartes con los demás te empiezas a recibir opiniones. Ah, pero a mí me ha pasado o yo lo veo... Totalmente. Y te enriquece muchísimo. Totalmente. Y sobre todo, mira, yo lo que he encontrado dando clases, tío, es otros sectores, otras formas de pensar, otros problemas. De hecho, me flipa mi novia, trabaja en... O sea, es directora de marketing de una empresa que vende tractores, tío. Que esto, todo lo contrario que vendemos nosotros es una cosa grande, enorme cara. Que te mola, además. Mola, me flipa, tío. Pero dices, tío, y nosotros vendemos cosas muy pequeñitas y te vende un incremento de un 1% aquí. ¿Sabes? Es como que son cosas muy pequeñitas comparado con lo suyo. Y totalmente, de hecho, a mí me pasa una cosa y es que cuando... Cuanto más tardo en contestar algo y más... Me quedo como... Es que más lo estoy estructurando, tío, y me mola porque es una reestructurada. cuando tú respondes siempre las mismas preguntas, tienen la respuesta estructurada. Pero cuando son preguntas que te rompen un poco el esquema, tienes que replantearlas y reestructurarlas para poder contestarlas adecuadamente. Y ahí es donde generas conocimiento, tío, es súper guay. De hecho, yo me doy cuenta que es verdad, totalmente de acuerdo, Yo tengo, mira, un par de cositas. La primera, escalada. O sea, yo tengo un par de tres horas a la semana que son de escalada. Yo tengo mi clase de escalada allí, tío, y me da igual lo que tenga en el trabajo. O sea, aunque tenga un fuego de la leche, ya cuando salga de escalada ya lo resolveré. Pero eso va primero, ¿vale? Son tres horas a la semana, nada, que voy a escalar y es que, tío, voy a escalarme, relajo la cabeza, los fines de semana. Por ejemplo, yo si no estuviera con mi novia, probablemente los fines de semana los pasarían muchos trabajando. Sigo pasando muchos trabajando, ¿vale? Y ella lo entiende y es guay porque como ella también tiene que trabajar mucho, pues nos venimos a la oficina y trabajamos los dos. Pero intento guardármelo siempre, tío, para ir a escalar, ir a la montaña, hacer lo que sea, o sea, salir, tal. Y es lo que te decía antes, tío, que yo intento trabajar como de nueve y media a seis. Luego, es lo que os decía, este sábado pasado, pues aquí estuvimos de doce de la mañana a ocho de la noche, Bosco, que estaba también por aquí por Madrid, Bosco y yo currando aquí en la oficina. Bueno, tío, pero es que el sábado es un día guay para currar. O sea, lo que quiero decir es que sea elegido y que lo que hagas, hay muchas veces que dices, joder, es que lo que estoy haciendo no me aporta. Yo te prometo que a mí emitir una factura no me aporta. O sea, es decir, sé emitir una factura ya perfectamente. Pero hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo y, o sea, afortunadamente ahora ya no tengo que hacerlo yo, pero hasta hace muy poco lo hacía yo todos los días. Pero va ligado con lo que decíamos antes, te toca hacerlo, a todos nos toca hacerlo hasta el momento en el que hemos podido delegarlo. Pues llegará tu curra y date de bruces y... Eso es, eso es. O sea, al final, tío, yo agradezco mucho una cosa a mis padres y es la cultura del esfuerzo. O sea, yo sé que, mira, hay una especie de barrera invisible que tenemos todos ahí que es, bueno, todos no, que es la diferencia entre el capital o tener o vivir de tu salario, ¿sabes? Es decir, entonces, lamentablemente, pues toda mi familia y mis padres y demás pues siempre hemos vivido el salario, ¿sabes? Y es muy difícil que yo llegue a romper esa barrera porque ¿cuántos millones necesitarías? Creo que son 100, 120 millones de dólares lo que se estima que necesitas para empezar a poder generar más, o sea, más de lo que realmente ingresas por salario y demás y entonces romper la barrera del capital. No sé si conocéis estas teorías, pero bueno, son una fumada. El caso es, es muy probable que no llegue a romper eso, pero yo no voy a ser el que me limite, tío. O sea, yo voy a tirar como un campeón, ¿sabes? Y si llego allí, maravilloso, ¿sabes? Y es que a mí, tío, ya llega un momento en que la pasta y todo eso es que la motivación es mínima, ¿sabes? Es que si ya tengo lo que quiero, ¿sabes? Y nos pasa a casi todos. Llega un momento en que se acurra es porque te mola, tío, y eso es lo guay y te mola, pero también hay días que son días de mierda porque de repente se te ha caído un servidor y le has montado uno a un cliente que flipas y es que eso pasa. Y, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué ese día has tenido un día malo? ¿Por qué llevas un mes malo? ¿O porque, joder, a mí hay semanas que se me juntan de karma que digo, ya volverá, ya volverá, Luis, tío. Esto es inversión, has invertido karma y luego el karma te va a venir en positivo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tomárselo con filosofía, tío, pero sobre todo es mucho esfuerzo y lo que decía de mis padres, tío, que son unos currantes, lo han sido toda la vida. O sea, de hecho, yo me he pasado todos los veranos de 8 de la mañana a 3 de la tarde currando en la casa. O sea, picar, pala, ¿sabes? De los 14 a los 20 y algo pues me los pasé así, pico, pala, carretillo. Y te venía bien, ¿eh? Me venía muy bien, claro que sí, tío. Me vino de lujo. De hecho, yo siempre he estado fuerte por eso, tío. De verdad, no es coña eso. Siempre he tenido brazos y tal porque es que el chaval estaba petado con 18 años, tío, con el pico y la pala. Vamos, como un animal, ¿sabes? Pues era, Luis, un placer, tío. Sí, tío, muchas gracias. Para el que le haya gustado el libro, que espero que sea casi todos, podéis iros a Amazon, a casa del libro, donde sea, esto lo publican ahí, ya está en muchísimos lados. El libro es Growth Hacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Yo os digo, yo lo he probado si ponéis Growth Luis en el buscador de Amazon, lo encontráis. Pero, pero, espera, espera, es que tío, soy growth hacker, ¿vale? Entonces, en vez de eso, ir a twitter.com barra Luis Díaz del Dedo, yo tengo pineado un tuit con dos links y si lo compráis a través de ahí, yo me llevo un 7%, ¿vale? Esto es referral de toda la vida. Tío, soy, soy, soy growth hacker, ¿sabes? Tengo que hablar del referral, ¿sabes? Comprarlo en el referral, hombre, que así gano un poquito más. Twitter.com barra Luis Díaz del Dedo. ¿Yo que iba a hacer mi referral? ¡Ah, shit! Vale. Nada. No, 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 espera, espera. ¿Dónde está tu referral? Ah, vale, vale. Que, eso, pillarlo por ahí y sobre todo, lo he dicho, lo más importante es que si lo leéis, que lo apliquéis y si tenéis cualquier comentario, duda o lo que sea, pues también que le preguntéis a Luis y generemos una conversación interesante. Muchas gracias, tío. Bueno, muchísimas gracias a todos. Además, es que los que hayáis llegado aquí, muchísimas gracias y enhorabuena porque estáis poniendo de vuestra parte de esa primera parte que hablábamos, Corti y yo, que es necesaria, que es el esfuerzo. O sea, que muchísimas gracias, enhorabuena, muchas gracias, Corti. Y a crecer. Eso es, a crecer. Growth. No venda ruedas, vende máquinas del tiempo, vende emociones potentes pero sutiles, vende carruseles de recuerdos. Esta frase de Mad Men es una de las frases que recomienda Luis para entrar en fase de flow a la hora de hacer Growth y también nos da un potente contexto para cualquier cosa que hagamos a nivel de marketing y de negocios. Desde aquí, le doy las gracias a Luis por sacar un buen rato de su tiempo y grabar esta tan entretenida entrevista con nosotros y también, evidentemente, mil gracias a ti que nos llevas escuchando un buen rato y haciéndonos compañía. Espero que lo hayas gozado y si nos dejas un bonito like o review en la aplicación que estés usando para escucharnos, también nos harás muy felices a nosotros. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra supernewsletter en nuestra página web en punto digital. E-N punto digital. Y acabamos ya el episodio. Te deseo la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Steve Wozniak, el famosísimo cofundador de Apple, que dice así Necesitas el tipo de objetividad que te hace olvidar todo lo que has escuchado, despejar la mesa y estudiar los hechos y datos como lo haría un científico. y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video